Mujeres, ¿quieres que Dios te cambie? Sí, ya te cansás de esta vida. Muchos años en la calle y ahora quiero estar en la calle. Ella es mujer, ¿ya? Sí. Ella es mujer, pero quiere que Dios cambie su vida. ¿Cuándo saben que Dios puede cambiar su vida? Y racanda, quita, raca y asacanda, caizó. Un radaya, raca y asacanda. Solo Dios puede sacar, amados amigos, del pecado. Solo Dios puede cortar las cadenas. Solo Dios puede librar. Dios te bendiga. Sé valiente, ¿ya? Sé valiente. Que Dios te va a transformar hoy día. ¿Ya? Dios te va a transformar. Cuando yo volví a Cristo, porque yo estuve descarriado. Mi madre me enseñó el Evangelio desde pequeño. Yo había perdido la dignidad. Yo sentía que no valía un centavo en esta vida. Danese una hermana aquí con ella. Venga una hermanita, danese aquí. Una hermanita que ame la alma. Venga una hermanita aquí. Y cuando uno viene a Cristo, Dios transforma la vida de uno. Dios saca los vicios. Dios, ¿ya? Dios te va a transformar. Para esto vino Cristo al mundo. Porque Él puede sacar el alcoholismo. Él puede sacar las drogas. Él tiene tanto poder que Él puede cambiar hasta los políticos. ¿Cuándo dicen amén? Dios restaura. Dios cambia todas las cosas. Si Dios está tocando tu corazón para llorar, llora. Porque llorar delante de Dios no es cobardía, sino valentía. Dios, ¿cuántos años en las calles perdidos? ¿Cuántos años sufriendo? Pasando miseria en las calles. ¿Cuántos años el diablo te ha querido matar? Pero si estás vivo porque Dios ha tenido misericordia. Hoy Dios te trajo a escuchar esta palabra. Porque Dios te ama, varón. Dios te ama como nadie te ha amado. Él te trajo aquí hoy día. Él te trajo a escuchar esta palabra. Y no importa que tan perdido estés en tus pecados. Dios hoy los va a borrar y los va a perdonar. Nunca más vas a volver atrás, varón. Estas lágrimas no son emoción. Sino que es el Espíritu Santo que toca la vida. La cárcel va a ser solo un recuerdo. Porque Dios, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. A muchacha Dios la va a transformar y después vamos a contar su testimonio. Y muchas otras muchachas van a venir a Cristo. Y no importa qué diga el mundo ni la ideología de género. Aquí lo que importa es lo que dice Dios. Aquí lo que importa es lo que dice su palabra. Dios va a hacer nueva todas las cosas. No importa cuán perdido estés. Hoy día Dios te levanta. Hoy día Dios va a cambiar tu vida. ¿Cuántos se acuerdan que llegamos así al Evangelio? Un día nos tocó a nosotros. Pero Dios nos salvó. Dios tuvo misericordia de nuestra miserable alma. Y Dios hoy día puede limpiar. Y hoy día puede limpiar, que cambiar. El único que cambia es el Cristo de la gloria. Él puede cambiar a los pecados. Se libre para la gloria de Dios. Libre para la gloria de Dios. Libre para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Libre para la gloria de Dios. Libre para la gloria de Dios. La sangre de Cristo. Te hace libre en esta hora. La sangre de Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo te venció en la cruz del Calvario. Reprende, espíritu inmundo. En el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. Se libre. Espíritu del lesbianismo. Te reprendo. Fuera. La muchacha queda libre hoy día. La muchacha queda libre hoy día. Ella queda libre hoy día. La muchacha es de Cristo. Cristo la compra en la cruz del Calvario. Se libre. Se libre. Se libre. Levántate un mano al cielo. Levántate un mano. Cristo te bendice. Cristo te salva. Di gloria a Dios. Levántate un mano al cielo. Levántala. Él te limpia. Él te limpia. Él te limpia en esta hora. Eres libre para la gloria de Dios. Eres libre para la gloria de Dios. Cristo te venció. Cristo venció todo espíritu inmundo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En Cristo hay salvación. En Cristo hay salvación. Cristo hay salvación. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Más fuerte. Gloria a Dios. Que lo escuche aquí la gente. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? De un abrazo. De un abrazo. Solo Cristo salva. Solo Cristo liberta. Y a su nombre. Yo soy de Guimán Hurtado. Soy de Venezuela. Y bueno, yo tengo 21 años. Pero desde los 8 años estoy en la calle. No sé lo que es. El amor de un padre, de una madre, un consejo. A los 13 años pagué cárcel, pagué 3 años, siendo menor de edad. Estuve presa. He pasado por muchas situaciones, pero quién se imagina que ha llegado cuando yo iba a conocer el Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Usted qué ha hablado hoy en día? ¿Han metido a mí mismo en qué? Sí, pues desde pequeña siempre me han gustado las mujeres. Y pues, desde que tengo 8 años, lo que aprendí fue robar. Y lo que se roba, no se hace más nada. Pero hoy conoce a Dios y yo sé que Dios me va a ayudar y me va a sacar esta con toda. Y algún día, ella va para Guayaquil, ¿verdad? Sí. Hoy día se me va a abrir la plaza. Y un día, cuando ella deja el cabellito largo, porque ella deja su cabello, ¿cierto? Claro, yo voy a dejar crecer todo. ¿Y va a renunciar a todo ese...? Claro. No, yo voy a renunciar a todo. Ya, yo voy a ir a la plaza. Claro. Y nos va a mandar un video. Las cosas viejas pasaron, ahora se me echas todas mal. No es. ¿Sus padres son cristianos o no? ¿A dónde? ¿En Venezuela? Sí, en Venezuela. ¿El qué es el sabedurino? Ellos van a una iglesia que se llama La Roca del Sabel. La Roca del Sabel. ¿Y cuántos años lleva usted lejos de su padre? ¿O recién ahora que vino? No, yo, yo... A los ocho años yo me fui para la calle. Porque yo me corté el pelo. A los ocho años yo me corté el pelo. Y me corrieron para la calle. Pero en ese tiempo, mi padre no era cristiano. Y me echaron para la calle. Y ahí yo empecé a estar en la calle. Y me empecé a juntar con puras mujeres, con puras mujeres, con puras mujeres. Y empecé a conocer a hombres que eran viejos, que eran ladrones, que sabían sacar teléfonos, naceros. Y me enseñaron. Y de pequeña me he criado en esa vida. Pues porque es lo que se hace. Pero hoy Dios tocó mi corazón. Y sentí el amor de Dios. Cuéntale a los hermanos, ¿cómo hizo que usted que sintió que venera de ellos? Yo estaba... Yo nunca he llorado. Yo nunca he llorado así. Ni porque esté triste, ni porque me dice quién me es. Yo no lloro. Yo soy más fuerte que el odio. Pero hoy, sentí así como... Algo muy extraño en mi cuerpo. Y de una vez se me salió... ¿Me estaba escuchando? Sí, cuando escuché su voz, sí que te estaba hablando. Y se me salían las lágrimas. Y yo decía, ay, qué droga, qué es esto. ¿Qué es esto? Y sentí así como algo muy fuerte. Y cuando yo estaba hablando por mi, también sentí como que sí, algo me estaba quemando. Así como si algo así, como que si algo me estaba quemando, y se la luz me roja. Piénsame, empezar a dormir. Yo nunca había sentido eso en mi vida. Nunca. La verdad, nunca había sentido eso. Lo que he sentido, nunca la vida. ¿Y ahora se siente libre? Claro, ahora me siento libre. Ahora siento que yo puedo. Gloria, Dios para siempre. Así que Dios me la bendiga.